En la esquina, el colegio, dispone de las metrillas de Grecia, es Grecia, es Grecia. En la esquina, el colegio, en la esquina. En la esquina, el colegio, en el colegio, en la esquina. ¡Gracias! 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 ¡Arriba el crembuterón! ¡Que chingue a su madre el espectro! ¡Que chingue a su madre el espectro! ¡Que chingue a su madre que ya se puso los tendis! ¡Ya le ha regañado a su jejo, pendejo! ¡Granos! ¡Granos! ¡Abrados! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto me va a chingar a la pelina de Marlos Pulero! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, el tapiche lejate con lo ahora! ¡Hay una peluche, la esa señora! ¡La cuera viene desde Marihuana! ¡Cам tastes goza! Ahora, hijo de tu puta madre, que van a cerrar el metro. ¡Alza, hijo de tu puta! ¡Sanquita a jugar a tu madre! 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 ¡Vámonos a cenar porque ya nos sacamos la lotería! ¡Sanquita a jugar a tu madre! 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 ¡Gracias! 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 ¡El motor! ¡Lo pegaron, el mal dato! ¡Vamos a poner que sí a los escuderos! 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 ¡Vamos a poner que sí a los escuderos!